¡Dale, va a estar ahí, dale, dale! Gracias. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Marcan, se controla el portería, atrasados. Y peor, y peor. ¡Sabe que arriba! ¡Márcel y Cercla! Y a la tabanquillo, ¿eh? ¡Sabe que abajo en la espalda! ¡Por el cuerpo! ¡Mirad por fuera! ¡Mario por detrás! ¡Mario! ¡Mario, Mario! ¡Mario, Mario a defender aquí! ¡Mario! ¡Los dedos de Adi! ¡Ya no! ¡Pau, Pau! ¡Venga, Mario! ¡A la marca! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Lleon! ¡Se mete dos! ¡Lleon! ¡Se venga hecho y se va a tomar un punto, no está mucho mal! ¡Lleon! ¡Que no vuelva! ¡Que no vuelva! ¡Si! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sigue! 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 ¡Bien! ¡Sigue! 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 ¡Bien! 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 ¡Van el Blanco! ¡Sigue! ¡Se va! ¿Cuando los balones están en ese perfil? ¡Ele salta desde el impacto! ¡Yo justo dentro! ¡Cuadrado! ¡Lleon! ¡Para ganarme! ¡Para ganarme! ¡Jerick! ¡Fuerte! ¡De adelante el ritmo, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Sigue, sigue, ya sí! ¡Sigue, ya no! ¡Déjala! ¡No, no, no, no! ¡Voy, voy! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Ey, ya! Flota ahí, guía, flota ahí, guía. ¿Vale, arriba, ahí, arriba? ¡Muy bien! ¡Calma, calma, calma! ¡Vamos! ¡Un ataque! ¡Otra vez! ¡Escultura adentro! ¡Eric un poco! ¡Eric un poco! ¡Arnaud! ¡Una parada! ¡Eric! ¡Eric! ¡Ahí sí! ¡Sí! ¡Porque se acció! ¡Unió David! ¡Ahí! ¡Salma! ¡Salma! ¡Mario! ¡Defiende en el espacio! ¡Y ahí a Dalí! ¡Sí! ¡Claro! ¡Reconoce eso! ¡Arnaud! ¡Ary a Par overwhelming! ¡¿Una zona! ¡Nbridge ifin! ¡Ya esta ¡Aver camps! ¡Con傷! ¡Pure a parte! ¡Habperform. ¡Pau! ¡Pau, atento! ¡Vale, valeery! ¡Me az Bo AB Mart! ¡Vale, en orden! ¡Vale Arnaud! ¡Ya las dispuestas! ¡Ahí hay, ahí hay! ¡Acontrarla! ¡Acontrarla! ¡Acercaros, Guille! ¡Acercaros! ¡Sí, sí! ¡Paso! ¡Paso! ¡Paso, Iac! Guille, acercaros, Juan, ¿me podéis encontrar? ¡Alguna, alguna, Leo! ¡Alguna! ¡Nos vemos más juntos, Juan! ¡Nos vemos más juntos! ¡Ostras, ostras! ¡No, más! ¡Nos vemos más juntos! ¡Me dijo una mica! ¡Se retorna! ¡Mario, un pelín! ¡Mario! ¡Ahora vuelve! ¡Vuelve, Mario! ¡Alguna vez! ¡Sí, sí! ¡Arnau, arnau! ¡Arriba! ¡Arnau, arriba! ¡Mario! ¡Arta, para adentro! ¡Tierra adentro, va afuera! ¡B concurrentos, erroros! ¡Au! ¡No se caen uno para afuera! ¡No flone, no flone! ¡Yes! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 hay un momento que el balón entra para girar, para girar para girar, para girar 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 ¡Lajones! ¡Lajones! ¡Mario! ¡Dobletante al lado partido! ¡Voy a la tierra! ¡Javi! ¡A la tierra! ¡Muerde! ¡Muerde! ¡Saltó! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.